La Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua dio a conocer que este 29 de noviembre se realizará el IX Congreso Nacional Ganadero en Camuapa, teniendo como objetivo compartir conocimientos y experiencias en función de mejorar la productividad y la calidad de la producción bovina. Bajo el lema de producir para subsistir a producir para competir. El año pasado, por las condiciones sociopolíticas que vivimos, no pudimos celebrar el IX Congreso. Este año nos estamos dando a la tarea, por solicitud de todos nuestros agremiados, de tener el Congreso para poder compartir saberes y compartir los principales avances que ha tenido la actividad ganadera desde el punto de vista de productividad y competitividad en los mercados nacionales e internacionales, así como de conocer el avance de los proyectos de productividad y competitividad que lleva a cabo la Comisión Nacional Ganadero en alianza estratégica con otras organizaciones gremiales del país. En este Congreso se contará con la participación de expositores internacionales y nacionales de reconocido prestigio, quienes por medio de conferencias magistrales estarán compartiendo información clave para el desarrollo ganadero del país. Como productor y representante de Espica y miembro de la Asociación de Creadores Brahman, nosotros vamos a participar en el Congreso y miembro de Conagambra. En nombre de los productores, este Congreso significa una gran oportunidad porque vamos a llevar nuestro producto a presentarlo en el Congreso. Somos criadores de ganado puro y de esa forma queremos incentivar a todo el gremio ganadero a, como dice el lema, no producir para subsistir, producir para competir dentro del mercado nacional, dentro del mercado centroamericano y en los mercados en el exterior, tanto de Estados Unidos como de Europa. Tratamos de demostrar en el Congreso, con hecho, llevando ganado de calidad, es una oportunidad para todos los que, tanto para los compradores como para los vendedores. Noticias 12, Teresa Reyes.